En este ejercicio nos piden determinar un ángulo en radianes si se cumple que y nos dan una ecuación, donde hay un mismo ángulo expresado en diferentes sistemas de medidas. Por lo tanto, aplicamos esta propiedad de las cuales derivan estas otras propiedades. Entonces aquí tendríamos que pi por c que es igual a 200k más pi por s por sexagesimales que es igual a 180k más 10 radianes que es igual a pi por k. Todo eso sobre pi por 200k, prácticamente es lo mismo de arriba, solo que los signos ha cambiado. Menos, aquí es menos también, menos 10pi por k. Todo esto menos 200k más 180k, todo eso sobre 200k menos 180k. Todo eso es igual a 80pi por k sobre pi. Y empezamos a simplificar. ¿Cómo así? Aquí arriba ¿cuánto sería? Sería 200 más 180, 380 más 10, 390pi por k. Y aquí abajo sería 200k. Y aquí abajo sería 200 menos 180, 20, 20 menos 10, 10pi por k. Menos, aquí abajo sería 200 más 180, 380k sobre, aquí saldría 20k. Igual, aquí, mira, aquí ya podemos simplificar lo que es pi, se va pi con pi, solo nos queda 80k. Aquí, ¿qué podemos simplificar? Por ejemplo, aquí podemos simplificar pi por k y pi por k. Podemos simplificar un 10 con un 10, aquí lo mismo, k con k, 10 con 10. Entonces, ¿qué es lo que nos queda aquí? Aquí solo nos va a quedar 39 menos 38 entre 2. ¿Cuánto es 38 entre 2? Es 15, 19, igual a 80k. ¿Cuánto es 39 menos 19? Va a ser igual a 20, igual a 80k. Entonces, de esto podemos decir que k va a ser igual a 20 entre 80, que es igual a 1 cuarto. Ya, pero este es el valor de k. ¿Qué es lo que nos piden? Nos piden la medida del ángulo en radianes. En radianes, ¿cuánto es la medida del ángulo? En radianes, el ángulo mide pi por k, pero nosotros ya sabemos el valor de k. El valor de k es 1 cuarto. Entonces, la medida del ángulo en radianes es igual a pi entre 4. Y esa es la respuesta. Fácil, vendría a ser la alternativa A. Bien, si quieres saber más de este tema, te dejo la práctica completa en el primer comentario. Chau, chau. Suscríbete, comenta, dale like. Nos vemos.